Saluditos para Chena de parte de su mamá, claro que sí. Por ahí vamos a enviar saludos para Víctor Castellán, Oscar Castellán, Sonia Castellán, Esteban Castellán. Saludos para mis hijos que están en Nueva York, de parte de su mamá. Vamos a bailar esta noche bonita, a todos los que están haciendo, todos los invitados a bailar. ¿Qué dicen? A él, timbalero, baila conmigo este sol. A él, timbalero, esta es la cumbia de sol. A él, timbalero, baila conmigo este sol. A él, timbalero, esta es la cumbia de sol. A él, timbalero, baila conmigo este sol. A él, timbalero, esta es la cumbia de sol. A él, timbalero, baila conmigo este sol. A él, timbalero, esta es la cumbia de sol. A él, timbalero, baila conmigo este sol. A él, timbalero, baila conmigo este sol. A él, timbalero, baila conmigo este sol. Sí, 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 sí Mínimo Criminal ¿Qué quiere pelear? ¡Ah! 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 ¡Y de Chalamón! ¡Oh! 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 Tenemos un pierdo atrás Un pierdo en verde ¡Ah! ¡Que más le robo Naomi seco este son! ¡Ah! ¡Que más le robo esta es la cojo mira del sun! ¡Ah! ¡Que más le robopre la cojo mi hijo este son! ¡Ae! ¡Quimbalero! ¡Esta es la comunidad del sol! ¡Ailemos con mi comunidad del sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Alguitamos juntos y en el baile! ¡Ailemos con mi comunidad del sol! ¡Ae! ¡Quimbalero! ¡Esta es la comunidad del sol! ¡Ae! ¡Quimbalero! ¡Esta es la comunidad del sol! ¡Ae! ¡Quimbalero! ¡Esta es la comunidad del sol! ¡Ailemos con mi comunidad del sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Alguitamos juntos y en el baile! ¡Ailemos con mi comunidad del sol! ¡Quimbalero! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete!